En este caso, desde el gobierno vasco, es el acercamiento a las cárceles más próximas. Todos los poderes centralizados en el mando único del gobierno de la nación hemos visto que ha arrojado muchas lagunas. Pues bien, en estos 100 días, lo que hemos visto ha sido un intento de ocultar información, también de no facilitar la labor de los medios de comunicación o del Parlamento. Gracias por ver el video. ¿Tú sabes que hay un partido político, que es Vox, que quiere quitaros todo esto? ¿Qué opinas de Vox? ¿No te gusta? ¿Qué opinas de Vox? El hecho de que el indulto a un político por un grito peor, aunque la propia corrupción haya pasado desapercibido, es muestra de que el informe no es exhaustivo en lo que se pretende controlar. Vox, que es Vox, que es Vox. ¿Qué opinas de Vox? ¿Qué opinas de Vox? ¡Gracias!